¡Wow! ¡Sodiacos, chavales! ¿Os gusta o qué? Si queréis saber qué es lo que le he puesto, el nuevo juguetito que le he puesto a la Bestia y el proceso de montaje después de la intro. ¡Comenzamos! Bueno, pues aquí estamos en el taller Dark Rider, es decir, el parking de la moto, y tengo aquí a mi mecánico y por allí, que no quiere salir, está mi madre, que la pobrecita no va a hacer nada. Vamos a hacer el proceso de montaje del tubo de escape. Como habéis visto, suena increíble. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si tienes maletas, pues toca desmontar la maleta que la tengo ahí. Y nada, ahora con un poco de paciencia os iré explicando a ver cómo se hace. Es decir, somos novatos, pero bueno, algo haremos. Bueno, pues como podéis ver este es el escape original. Aparte del escape tengo aquí este protector que es de Sirac. Lo quitaremos y a ver si lo dejo puesto o se lo quito. Bueno, el tubo va fijado por aquí, no sé si se ve. Aquí va con una Torx. Y luego aquí tenemos el típico muelle, ¿vale? Que te estira y te aprieta la cola del escape hacia el colector. Primero quiero enseñaros cómo suena la moto con el escape original. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a encender la moto y arrancarla. Y este es el sonido original de la moto, para que lo podáis ver. Es un sonido un poco ronco. Bueno, pues este es el sonido con el tubo de escape original. Lo primero que tenemos que hacer es quitar con la llave Torx el tornillo de la parte superior. No hace falta quitar los soportes de las maletas originales, ya que no molestan para maniobrabilidad ni nada por el estilo. Hay que tener cuidado de que no se caigan las arandelas que fijan el tubo, ya que si alguna vez queremos volver a montar el escape original, necesitaremos todas estas piezas. Una vez quitado el tornillo de la parte superior, tenemos que quitar los tornillos que fijan la protección por la parte inferior. Para ello vamos a necesitar una llave Torx pequeña y una llave fija del 8, ya que tenemos unas tuercas por la parte de atrás y que con un poco de difícil de acceso, pero bueno, con un poco de paciencia la podremos sacar fácilmente. Una vez liberado el tubo de escape, habiéndole quitado la protección de aluminio, ya solo nos quedaría quitar la brida que fija por la parte superior y los muelles que hacen que el escape no se salga y lo empujen hacia el colector. Para ello, lo más recomendable es tener pico del oro, pero si no lo tenemos, como fue nuestro caso, pues con un alicate, con un poco de paciencia, pues se puede sacar. Lo más fácil, viendo que nosotros lo queríamos quitar por el extremo, lo más fácil es coger el alicate, cogerlo por la parte central y estirar y así sale fácilmente. Una vez hemos quitado los muelles, con la llave Torx creo que es la tercera o la cuarta, aflojamos los tornillos que fijan, bueno, la brida a lo que es el bastidor en sí de la moto. Una vez quitada la brida, recordar siempre guardar todo lo que hemos desmontado, pues ya solo quedaría quitar el tubo de escape en sí. Para ello, lo que tenemos que hacer es hacer pequeños tirones hacia atrás en forma de círculo y la verdad que sale fácilmente. Y aquí está, este es el tubo de escape original. La verdad que es bastante pesado comparado con el otro tubo. Ya tenemos quitado el original y vamos a probar una cosa que tengo muchas ganas de hacer, que es arrancar la moto sin escape. A ver qué ruidaco hace. Bueno, ahora vamos a arrancar la moto. No sé vosotros, pero yo me he cagado. Es decir, qué susto, qué susto me he dado, tío. Madre mía. No veas cómo suena esto. Madre mía, esto con esto no puedes ir por la calle así. Bueno, ahora vamos a hacer el desempaquetado del nuevo tubo y lo montamos. De momento están saliendo bien las cosas, a ver si seguimos así. La verdad que el MIF viene muy bien empaquetado, muy protegido todo, como podéis estar viendo. Y aquí tenemos a la preciosidad. La primera impresión que te da es de una calidad muy buena, súper ligero. El tono y los acabados en carbono son una maravilla. Como podéis ver, aquí viene el codo de acero inoxidable. Entra suave tanto en el colector, que lo hemos probado antes, como aquí en el escape. Entra por dentro. Lo único que hay que buscar, que como hace un codo de unos 30 grados, hay que buscarle la posición. Y te vienen unos espaciadores, aquí lo podéis ver, de plástico, tanto arriba como para abajo, para que no te roce esto con el escape. Y nada, es decir, también te vienen aquí los muelles y las diferentes arandelas. Una vez hemos identificado todas las piezas, procedemos al montaje. Hay que tener cuidado de orientar el codo correctamente en el colector, para que luego, una vez posicionado, el tubo de escape quede recto hacia atrás. Cuando lo tenemos orientado correctamente, fijamos la brida de amarre a la moto con los tornillos que suministran. Y también viene una arandela espaciadora para evitar las vibraciones. Y con todo esto, pues lo tendremos todo montado. Solo falta montarle los muelles en la parte inferior y listo. Bueno, pues ahora vamos a encender por primera vez con el sonido del tubo de escape. Dale. No veas cómo suena esto, eh. Flipante. Flipar, eh. ¿Qué? ¿Qué os parece? No veas cómo suena. Es una auténtica barbaridad. Estas son las primeras impresiones que yo estoy teniendo porque lo estoy montando ahora. Vosotros ya estaréis escuchando, bueno, el sonido ya en carretera, pero es flipante. La verdad que yo creo que sería más complicado montarlo, pero bueno, ha sido sencillito. Lo único, bueno, algunas dudas que salen. Con el DBkiller suena una barbaridad. Es decir, sin el DBkiller esto debe ser para que nos detengan. Así que muy contento estoy por la compra. Así que os voy a dejar otra vez encima de la moto. Y ya después de unos días, pues, eh, os doy mis impresiones finales. Así que muchas gracias por verlo. Y nada, hombre, consejo más. Bueno, pues como habéis podido ver, el proceso de montaje de lo que es en sí el tubo de escape, de quitar el viejo y poner el nuevo, es bastante sencillo. Solo se necesitan unas cuantas, un par de llaves Torx, alguna Alem. Y la verdad que el cambio es espectacular. El cambio de sonido es de otro mundo. Ahora tiene ese sonido guapo, ese sonido ronco. El otro, el sonido de escape original no está mal. Es decir, sonaba bien, pero le faltaba algo. Parecía una moto de baja cilindrada. Y bueno, eh, viendo algún que otro compañero en el foro de F800GS que le había puesto, alguna Crapovic o incluso este mismo que me pasó un vídeo de cómo sonaba. Pues me animé a comprar este Mif Suono Black. Y estoy muy contento. Estéticamente es una pasada. Aunque yo siempre llevo puesta las maletas. Pero bueno, la puntita esa de carbono le da un toque especial, un toque de diferenciador a esta moto. Es decir, suele haber bastantes, pero bueno, le da ese toquecito. Y bueno, y respecto al rendimiento, pues a ver, no he notado un gran cambio de potencia. Sí que noto, no sé, algo. Es decir, como si estuviera más estirada la moto. A lo mejor soy yo que con el sonido, pues te anima a apretarle. Y bueno, y parece que como que tenga más estirada. Y no lo sé, no creo que se gane en muchas cosas. Eso sí, no he notado ninguna pérdida de potencia. Tanto en bajas, medios y altos, pues la noto igual o mejor. Así que no tengáis miedo en cambiar el escape porque no se pierde potencia. Al menos con este escape. Y nada, ahora disfrutando muchísimo de este sonido, de este sonido ronco. Porque es una auténtica pasada. La verdad que estoy muy contento. Si lo sé, lo hubiera cambiado antes. Pero bueno, antes no tenía claro que esta moto iba a ser para mí siempre. Pero bueno, creo que me voy a quedar con ella durante mucho, mucho, mucho tiempo. Ahora vamos a dar la vuelta a la rotonda y vamos a disfrutar como campeones. El proceso de montaje no se tarda más de quizá una hora. Realmente sencillo. Entra el nuevo y sale el viejo realmente bien. Así que una nueva chuche para la bestia. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo bastante laborioso, aunque no lo parezca. Varios días entre grabando y luego saliendo para hacer diferentes pruebas con la grabadora. Y tal, pues nos ha costado lo suyo para encontrar ese punto de que se escuche. Así que nada, como siempre os digo, si os ha gustado, dadle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene chicos. ¡Hasta luego! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Una la vez! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!